¿Por dónde viene el cuento? ¿Por qué le está pasando? ¿Sí o no? A ver, levante el brazo aquí y dígame, si usted está analizando ya que lo que está pasando le pasó, ya sabe la raíz. A ver, levante el brazo. ¿Ya sabe qué le pasó? ¿Sí o no? Claro, ya sabemos ya. ¿Y sabemos ya? Ya sé, pero eso es nada. Porque conocemos la verdad, ahora conocemos la verdad, o es la verdad, y la verdad nos hace libre. ¿Ven? ¿Más hace libre? Ok, vamos a poner el pecado aquí, es mucho pecado, mucho pecado, pero va a ser usted más poquito así de rapidez. Bueno, fornicación, muy común. Gente viviendo menos libre. O gente, fornicación, adulterio, fornicación. Si usted, mire, si usted, muy común, muy común, y más ahora más común, en mi tiempo era común, ahora más común, cada vez es más común esto. Que ya uno tiene una novia, ya no es, ya es una novia, pero entonces hacen el sexo, es su fornicación. Entonces, como ha pecado ante Dios, ¿cuál es la consecuencia? Demonios. Y casi no demonios, destruirlos de la vida. Lo que puede destruir, se la destruye. Entonces, un problema, la fornicación, la adulterio. Hay gente que dice, no, pero que yo no, yo tengo mi esposa, pero novia, pero yo no. Ah, pero usted la toca en lugares que no debe tocar. O la desea, como dice el Señor, en tu mente ya, pecado es, y pecado es sinónimo de demonio, y de muerte, porque va a pagar el pecado de muerte. Entonces, mucho cuidado de lejos. Corten relaciones indebidas, corten, córtense, cálmense. Entonces, paren eso. Lo que no es bueno. Ustedes ponen que son adulterios. Bueno, se vienen pegados en incluso masturbación, muy común, pecado. Hay gente que ve masturbación, le he escuchado hasta de, 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 dice que cristiano, bueno, cristiano, pero no, no sé, que cristianismo es. Que recomiendan. Ah, ¿de qué opinan de masturbación? No, pues sí, claro, eso, claro, imagínate, hombre, démarco, va a ser, tú sabes, como un hijo dio esa cosa, eso no es un pecado. Entonces, si usted antes lo hizo, fue pecado. Y lo más seguro que hay un demonio escondido ahí, de lujuria, de otras cosas, ¿ok? Un tema en común. Otro, también, ¿qué pecado? Bueno, sabemos las cestas, ¿no? O sea, que las cestas son un cuento, las cestas, lo que nos próximamente es la palabra de Dios. Qué cosa difícil. Mira, yo he tratado de decir, como estoy en liberación, la gente me llama a otra parte de iglesia, toda gente. He encontrado algo en común con una iglesia que es muy conocida, varias iglesias, con la denominación esa. Pero todos sabemos que son como setalgos y no sé qué pasa ahí. No han podido ser libres. Las personas no han podido ser libres. O de bueno, no voy a decir nada de esas cosas. No han podido ser libres. ¿Por qué? Porque los demonios conocen la palabra de Dios. Y si usted no está en la sana doctrina, los demonios no saben que usted no está en la sana doctrina. Aunque diga que se la hace, se la verdad. Ellos saben que no saben, ellos no se van a ir. No se van. Y la persona si era, incluso, enferma, no pudo hacer nada yo, nada. Porque la palabra, lo que diga la palabra, eso es. Tened mucho cuidado con la iglesia. No son las doctrinas. Vestialismo, fornicación, maturación, lujuria, pornografía, muy común pornografía. Ojo con la pornografía. Hay que huir a la pornografía. Le entran a ustedes demonios. La pornografía tiene esto. La pornografía le destruye a usted y también a su hogar. Usted está adicto a la pornografía o a usted le destruye el hogar, la pornografía. Es más, lo más seguro, si es hombre o es mujer, si es hombre, ese hombre lo más seguro es que va a ser un homosexual o la mujer una lesbiana. ¿Saben eso? Que eso es progresivo. La pornografía progresiva. Mucha gente, hombres, adictos a esto, incluso viven con la esposa. Pero también son homosexuales. Porque eso arrastra, va arrastrando. Ve, incluso trata a la esposa, aunque sea cristiana, como una mujer de esas. Y le hace el sexo. Y le hace el sexo a la mujer. En la forma que le hace. En la época, libro. En la que hace cosas. Usando... Gracias.